Toma uno de El Huayno Quiero expresarles mis ganas de sembrar Mis ganas de amar, mis ganas de cantar, de luchar Como cantor popular Cantata por la memoria y dignidad peruana puede ser el prólogo Do menor Cantata por la memoria y dignidad Como cantor popular de mi América Latina Quiero expresar mi absoluta y total solidaridad Siempre combativa, siempre combativa Siempre decidida a derrotar Ya esa sombra nefasta, tan neoliberal Derrotar, 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 derrotarla ya Mucho hemos sufrido por siglos, ay, ay, ay Hay que derrotar al pirata imperial De guantes blancos y transnacional Demonio en pinta del dios capital Quiero expresar mi absoluta y total solidaridad Con mis hermanos, compañeros, camaradas de mi Perú Con cada una de sus luchas de norte a sur De norte a sur Que liberan desde tiempos de Tupac Amaru Quiero encender esa luz para avanzar Contra el saqueo y el fraude Que no se acaba aún jamás Quiero expresarles en este cantar Mis ansias todas de amar y luchar Por el Perú y por su dignidad Por nuestro pueblo y por nuestra paz Quiero expresarles mis ansias de luchar Juntos de la mano por la libertad Quiero expresarles mis ganas de sembrar Con todo mi pueblo otra realidad Y continúa Por la segunda y definitiva independencia Hay que luchar Por la segunda y definitiva independencia Hay que luchar y luchar sin cesar Siempre hasta el final Vamos todos juntos de la mano Compañeros, vamos a triunfar A cantar, a bailar, a soñar A reír y por supuesto amar Unidos desde abajo hasta derrotar El destino amargo, triste y voraz Pensando al votar por la opción popular Si es que no existe Las vamos a crear Unámonos todos hermanos Unámonos de verdad Porque, porque la vida Solito jamás se pudo salvar Nadie se pudo salvar Ya lo dice el proverbio popular Solo el pueblo salva al pueblo Y esa es la única verdad No, si se impugnando Cambia algo quizá Contra ese fraude Demonio total O buscando un cambio Pa' los de abajo nomás Luchando y creando Poder popular Sigamos avanzando Compañeros Cara al sol Siempre en revolución En la senda Genuina De las luchas De las luchas Por la liberación Y aunque falte Mucho todavía Mucho por recorrer Y nos quieran desviar De la forma más torpe y cruel Ni un paso atrás Hemos dicho no más Hoy como ayer Mi pueblo vencerá Pues nuestra esperanza Ya quiere amanecer Sembrando el cambio Lo vamos a hacer No, ya termino 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 No hay una cosa Quiero expresarle En este cantar Quiero expresarle En este cantar mis ansias todas de amar y luchar, por el Perú y por su dignidad, por nuestro pueblo y por nuestra paz. Quiero expresarles mis ansias de luchar, juntos de la mano por la libertad. Quiero expresarles mis ganas de sembrar, con todo mi pueblo, otra realidad. Con todo mi pueblo, sembrar nuestra paz.